Solo Cristo es nuestro mejor amigo, mis hermanos Le cantamos a Cristo Te amo con las manos, la compona con tus manos Alámalos Solo Cristo es el que jamás falla Él está contigo en todo momento Así que alámalos Ay, es un buen amigo, mi amado, salvado Dígalo Porque haré lo que le ha hecho para mí Ay, ando me he perdido, mi digno pecado Me salvo y hoy me guarda, para así todos cantando Me salva del pecado Me guarda desatar Provee de estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza Me quita todo Y me salva del pecado Que haré lo que le ha hecho para mí Y no me he perdido, mi amor Solo Cristo es nuestro mejor amigo 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 Solo Cristo es nuestra ayuda, nuestra fortaleza Gracias Señor por estar con nosotros Gracias Señor por estar con nosotros Vamos cantando, alámalos Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, pasión de luz y paz El rey en fe bien podrá devorar y no vas cantando Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me asegura El rey en fe bien podrá devorar y no vas cantando Tu rey en fe bien podrá devorar y no vas cantando Con todo el corazón El rey en fe bien podrá devorar y no vas cantando